La rivalidad entre Kate y Letizia es evidente. Aunque digan lo contrario, la rivalidad que existe entre Kate Middleton y la reina Letizia es muy evidente. Existe un vídeo de un encuentro entre la familia real británica y la realeza española que ha avivado especulaciones sobre la relación entre ambas figuras de la realeza. A pesar de los esfuerzos por mantener una fachada de cordialidad, las imágenes muestran una tensión palpable entre la princesa de Gales y la esposa del rey Felipe. Todo ocurrió durante la ceremonia del Día de la Jarretera en 2019, cuando las mujeres de la realeza coincidieron en un evento público, donde se esperaba una interacción amistosa entre las dos. Sin embargo, las imágenes revelan una atmósfera incómoda y distante, con evidentes señales de incomodidad por parte de Kate y de Letizia. Uno de los momentos más destacados del encuentro fue cuando la esposa del príncipe Guillermo aparentemente ignoró a la reina de España, no ofreciendo el gesto de reverencia esperado en la etiqueta real. Este gesto, sumado a la falta de interacción durante el viaje en carruaje, alimenta las especulaciones sobre una posible tensión entre ambas. Aunque la prensa española señaló que Letizia mostró signos de nerviosismo en presencia de Kate, las imágenes sugieren que la incomodidad era mutua. La escasa interacción y el ambiente frío durante el evento han llevado a muchos a cuestionar la verdadera naturaleza de la relación entre estas dos figuras reales. A pesar de estas aparentes tensiones, la familia real británica continúa invitando a la realeza española a eventos importantes, lo que propone que las relaciones diplomáticas se mantienen intactas a pesar de posibles desavenencias personales. Sin embargo, el vídeo en cuestión ha generado un debate sobre la verdadera dinámica entre Kate Middleton y la reina Letizia, dejando abierta la pregunta sobre si realmente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!